hola qué tal saludos bienvenidos bienvenidos un vídeo más aquí en el portal de tosit de más calito si no me conoces soy marielena olvera el día de hoy título dices vamos a seguir hablando con respecto a la danza de la luna a la cual voy a estar participando en el mes de noviembre en una danza cíclica y en esta danza me llegó la invitación sobre todo porque es cuestión de ciclos en donde voy a estar aportando mucha de esta información de la que ya he compartido con ustedes y otra y bueno en la caja de descripción dejo la información de esta danza lunar más adelante hablamos obviamente el hablar de una danza cíclica quiere decir que lleva cierto orden en este caso si han visto los vídeos de las lunas las fases lunares yo he comentado que para hacer una danza para mí sería como más viable una danza en luna nueva en un nobilunio porque habla donde comienzan los ciclos es decir donde terminan ciertas fases hacer la fase pero también está empezando una nueva fase es decir donde se terminan los ciclos y comienzan los nuevos ciclos de esta manera podemos llevar una secuencia en la danza que tenga cierto sentido con el aspecto de que no esté la luna visible no quiere decir que no se tenga cierta influencia como ya he mencionado en algunos vídeos cuando se está en la fase lunar de alguna manera es cuando estamos más conectadas con nuestro cuerpo porque el cuerpo está más dispuesto a desintoxicar eres realmente es como que somos nosotras mismas nosotros mismos de alguna manera porque cuando es una está la luna llena el cuerpo está más manipulado la psique está más alterado es decir está más excitado y en este caso en las lunas nuevas esto sucede todo lo contrario donde ya tomamos parte de nuestra conciencia de que somos quienes somos donde estamos donde andamos de alguna manera no está tan manipulada la psique y por supuesto esto se ve mucho más evidente somos tan influenciables en los en las fases lunares y nos damos cuenta sobre todo en la mujer cuando es una llena cuando en una nueva cuando es una creciente cuando es un nobilunio nos vamos a dar cuenta y sobre todo en nuestro rostro es mucho más evidente en una luna llena digamos la mujer anda mucho más excitada mucho más dinámica pero sucede algo que no hay no hay concentración no te no puedes aprenderte nada no 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 hay ese poder de retención de información es mucho más este intro extrovertida de alguna manera sin embargo en la luna nueva cuando es cuando andamos de alguna manera el cuerpo está más dispuesto a eliminar el cuerpo se siente mucho más relajado pero también se va a ver en las lunas internas es decir una mujer que anda en sus periodos de luna en está en ese momento es mucho más energía pero esa energía a lo mejor está mal focalizada y por eso nos dicen que andamos todas este de alguna manera alteradas o anda en sus días es decir es no se tolera a sí misma desde en esta fase la cara se ve se nos llega a ver como más acabadas más desganadas no hay concentración es porque hay que ir hacia adentro en esa área y yo le he visto con los vídeos hay veces que sí me veo bien vivir ha hecho y hay veces de hoy hola qué tal cómo están a eso me refiero no somos somos tan fluctuantes porque porque las fases lunares afectan no solamente en los 28 días como ya mencionado sino en todo un día vamos a estar fluctuando dependiendo en la situación y dependiendo también cómo esté la parte biológica de cada una persona porque en partes numerales también eso influye de los biorritmos internos definitivamente y bien todo ese aspecto sublunar de la luna que gobierna los ciclos agricultura cosechas en la parte biológica de las mujeres y dos hombres por supuesto es claro que también dentro de nuestra psique de las cuestiones de aguas internas al momento de que la luna empieza a manipular nosotras de alguna manera también somos muy manipulables o pensamos a manipular a nuestro entorno según nuestras conveniencias eso se va a deber por estas influencias lunares para lograr nuestros objetivos de alguna manera este pues sí de alguna manera para obtener lo que se requieren nuestros objetivos tétricos y por supuesto las fases lunares y en cuestión de la mujer está gobernando la psique por eso con yo ya aquí tiene una figura femenina es una mujer que está representando los ciclos pero por supuesto también las cuestiones digamos lumínicas pero también las cuestiones de sombra en el autosaboteo por ejemplo el compararse con otra persona el no ser suficientemente buena que es como la voz interna que te dice ay no vas a poner un cierto negocio y la voz y tú adelante no sé qué tanto y de repente viene este autosaboteo pero quién sabe si venga gente quién sabe si se venda quién sabe o sea ese saboteo es una guerra florida una guerra florida constante hasta que no se escucha uno realmente lo que está uno diciendo se va a hacer realidad pero normalmente uno no se da cuenta porque es tan sublime su energía de autosaboteo que se ignora se ignora toda esa información que te va llegando de la parte sublunar de esa influencia por patrones ya de crecimiento limitantes pero si ahora lo llevamos a una danza donde ya está todo el protocolo de una danza en la noche ya te reuniste ya tienes todo que va a suceder ahí por supuesto ese autosaboteo también va a estar presente es decir va a empezar la mente con empezar imágenes van a empezar sentimientos pensamientos y un diálogo de alguna manera externa en donde se dice bueno que agregado estoy haciendo aquí crees que sirva de algo estaré perdiendo mi tiempo me robarán energía o el peor de los casos no debería de estar durmiendo en mi casa bañadita sin sufrir sin nada de eso nada de eso todo todo esos autosaboteo empieza bien es como será verdad todo esto que dicen que se soluciona la vida que es un rezo para que la danza o sea hay muchas personas que llegan nuevas a las danzas y hay otras mujeres que no les dicen bueno si ya estás en las danzas porque deberías de saberlo o sea yo no tengo que explicar nada hay otras que si te orientan pero hay otras que te dicen no pues ya estás aquí definitivamente esto que quiere decir que de alguna manera uno va a las danzas a ojos cerrados definitivamente que no saben a qué van hay otras que sí que saben que van a danzar que van a hacer su rezo precisamente para lograr o equilibrar algún objetivo de su vida sin embargo aquí como que hay que aclarar algunas cosas cuando vas a hacer una danza es como basta mover los cuatro movimientos una win o lin interno es decir esas esas pensamientos con imágenes y sentimientos tiene una razón que se tienen que dominar es decir el 26 por ciento que representa ciguatlán para el lugar de las mujeres este lugar está hablando del aspecto químico es decir el la mente es al momento de pensar se actúa una imagen y se va a la parte química es decir se va a lo que nunca se separa que es el 13 por ciento que son las emociones la emoción ahí está si ya está en incongruencia la emoción de huishilopoztli con ciguatlán para automáticamente va a generar un caos van de la mano y por supuesto ese 13 por ciento va muy relacionado con el cuerpo físico el 52 por ciento la materia y por supuesto ese 52 por ciento va de la mano también ya me fui al revés pero bueno va de la mano con el 9 por ciento que es la divinidad muchos decimos todos somos espirituales y todos somos espirituales pero hay que adentrarse a ese está ese 9 por ciento que es lo excelente no quiere decir que porque todos sean espirituales todos logren adentrar y tener un mayor estado de conciencia a lograr ese estado de alguna manera donde es develado esa información divina y que por supuesto va a engranar con la con la fuente con el gran espíritu el gran misterio esa energía que nos emana o esa gran energía de luz que está este que cae para materializar todos los elementos que se encuentran en el nawi olin es decir tú vas a ir a una danza para equilibrar todas esas energías y ver tu batalla florida o ver la batalla florida en base a estos arquetipos que en esto en este caso sería es decir esta imagen es la que representa la batalla florida tú no vas a ir a danzar en el sentido de ahí todo es amor si todo es amor pero este amor también tiene que ser equilibrado porque porque están está una guerra florida interna de estos cuatro movimientos con una mujer por eso pongo a coyuntura aquí porque coyuntura aquí es una mujer que está preparada para la guerra y si nosotros vamos con el amor ella está atacando y uno está amoroso y por supuesto es de ro puede ser derrotada la misma danzante es decir de alguna manera dentro de la danza es para que estés enfrentando internamente qué imágenes te llegan qué emociones estás sintiendo cuáles son tus sensaciones y por supuesto el cuerpo físico porque todo va de la mano esto es como un complemento y dentro de la danza también vas danzando y a lo mejor estás rezando por alguien y te das cuenta que se va haciendo lento la danza tu danza va pesando te van pesando los pies entonces quiere decir que la persona por la que estás rezando no le está a lo mejor ni te lo solicitó a lo mejor ni quería hoy nada más fue fuiste estuvo que hizo el rezo para cierta persona y no va a funcionar porque está hablando de que va lento su proceso de la persona es otro así que se suelta para que pueda seguir danzando de lo contrario perderás el tiempo perderás la noche y por supuesto aquí es importante mencionar que no recen nada más por rezar por alguien de su familia al menos que de verdad se lo soliciten si no es tiempo perdido energía perdida pero antes que nada suscríbase al canal dale un buen like porque eso me ayuda a que youtube siga compartiendo el vídeo y por supuesto les siga yo compartiendo más contenidos sobre los temas cales y otros temas así que ahí te encargo les encargo que se suscriban al canal y bueno siguiendo con el tema por eso en muchas de las danzas casi en la mayoría siempre se sugiere que vaya uno lo más ligero posible en el sentido anímico con por medio de ayunos por medio de este sí sobre todo de ayunos por eso se sugiere vaciarse ese es el vacío realmente lo que representa un ayuno pero para que para esto va a ser necesario una purga definitivamente porque si va a estar en ayuno el cuerpo para evitar que el mismo cuerpo se empiece a alimentar de la popis que quedó en el intestino entonces una serie de limpiezas internas va a ser necesaria aquí se hay que acudir a un especialista o algún orientador de alguna manera tradicional o un médico para que te asesore que obviamente los médicos van a decidir para qué se quiere hacer esto ahora es una danza va a ser como obsoleto para él no va a tener sentido pero va a ser un trabajo espiritual un trabajo de alguna manera interno introspectivo de esta manera puedes estar mucho más enfocada también las cómo se llama la búsqueda de visión también puede ser importante que no es necesaria aquí también vamos a pasar aquí sería importante como acampar en tu jardín que nadie te moleste el irte a un día de retiro dos días de retiro a la naturaleza y por supuesto también como me acordé ahorita del libro de don juan matos cuando manda carlos castaneda a un hotel para que esté encerrado para que analice muchas situaciones de su vida no me acuerdo en qué libro es pero bueno al fin de cuentas también habla de un retiro casi para hacer todos estos tipos de trabajos antiguamente hablaba de retiros se iban a sus cavernas o si tienes temazcal quédate acampando un día en el temazcal 24 horas y por supuesto ahí va a van a salir como tus tus demonios azules como la parte de luz y tu parte de sombra y para tener más claridad a lo que va sobre todo para tener como mencionó menos manipulación porque al momento de que se limpia el tracto digestivo no quiere decir que esté totalmente vaciado en el sentido de nada de alimento si no se está acostumbrado tiene que llevar un proceso para no alterar la parte química y biológica entonces si se debe de comer algo para seguir asimilando las situaciones porque porque muchas veces cuando se hace este tipo de trabajos por primera vez da más hambre da más ansiedad yo he visto en las comunidades cuando he ido a dar talleres en una ocasión fui a dar un taller de ventosas mexicanas a uno de los municipios de querétaro y eran puras ventosas todas ventosas tradicionales y bueno muy bonito el taller pero las mujeres como era un aprendizaje nuevo era pues algo nuevo a sus conciencias el abrir cosas nuevas normalmente se lleva comida para compartir nombre terminaron hambrientas y les estaba dando como sueño este letargo porque obviamente los intestinos tienen que asimilar igual que el cerebro entonces da mucha hambre de igual manera si vas a una danza y no estás preparada la primera vez te va a dar mucha hambre mucha ansiedad precisamente por la asimilación de la misma del mismo este la misma danza en cuestión por otro lado aquí va muy de la mano por ejemplo con malinale hierba torcida que era hermana bueno está asociada como hermana de huishiloposte hierba torcida quiere decir este bueno malinale la hierba torcida está muy asociada a los intestinos está muy asociada por ejemplo virgo también yo las asocio mucho porque virgo también habla de los intestinos y la forma que tiene virgo es el intestino del lado la asimilación todos los que son signo virgo son personas muy analíticas y por supuesto malinal y también tiene esa frecuencia muy analíticas y muy enfocadas a cuestiones de salud nutrición y demás y además de ser muy analíticas donde se gobierna el intestino pues obviamente los intestinos hacen una función de absorción de los nutrientes es decir en el plexo solar uno come una manzana y van los nutrientes pero se empiezan a desdoblar hasta allá o sea ya hizo su función el estómago de quitar y deshacer pero ya en esta parte de este plexo solar es donde se distribuye todo se empiezan a distribuir a tú te vas para allá tú vas para cada vitamina no sé qué se empiezan a distribuir la energía la energía etérica podríamos decir para después ser asimilada y por supuesto después evacuada pero no sólo asimila los alimentos también las emociones un coraje y ya se inflamó el intestino de la persona ya está este mala mala absorción que está teniendo por una mala asimilación en emociones en enojos en ansiedades en traumas miedos todo va a empezar ese aspecto de desequilibrar primero la parte biológica y posiblemente después la parte mental emocional de alguna manera que va a llegar a nuestro segundo cerebro que lo queremos decir a una emoción intangible y por supuesto malinale que era considerada como una divinidad lunar si lo asociamos intestinos en la parte astrológica convencional que gobierna virgo son intestinos pero va de la mano con signo cáncer que es el estómago malinale y acá gobierna prácticamente estómago e intestinos es decir la parte lunar y que se dice en la mitología y por supuesto que malinale era considerada como una bruja y que por eso los antiguos mexicas la abandonaron abandonaron su culto pero si era una conocedora de la luna obviamente necesitaba la luna para hacer su magia sus brujerías eso es claro y bueno toda esa magia lunar para que la lleves a la danza tu danza tu rezo es muy importante que cuando estés en la danza observes los campos mórficos del entorno porque es un lenguaje que se evoca dentro de ese círculo es decir es tanta su magia si tú ustedes ponen atención te va a decir cómo va a estar la próxima danza te va a decir quiénes están contigo que estás viendo enfrente de ti y que eso es un lenguaje de alguna manera lo que llamamos campo mórfico de lo que se va a realizar en tu vida es decir si tú solicitaste es como ya mencioné por alguien más obviamente esa persona no es necesario que reces por otros no gastes tu energía pásate a lo que tú necesitas realizar enfoca esos cuatro rezos esas cuatro días en una sola objetivo y por supuesto voy a estar en noviembre en málaga españa aportando información sobre este tema de los ciclos lunares gracias por la invitación orlando villamizar veanay martínez miriam velasco en la finca cuatro elementos aquí se está realizando se está se va a realizar la danza en este hermoso lugar a la cual me llegó la invitación agradezco de antemano y por supuesto aquí va a llevar un emblema el emblema o el escudo que va a ser es hoy un show porque porque dentro de la cosmogonía de la misma danza es la mujer que te va a recordar que todo a cada minuto todo queda registrado así que en una guerra florida no puedes ir tan amorosa porque es ir como muy dispersa en la muerte dispersa en este caso es llegar tener objetividad recuerda que es una mujer que va hacia la guerra y que cada momento te está recordando que necesitas poner atención a lo que dices a lo que sientes a lo que haces así como el calendario shippowali de igual manera queda todo registrado a lo mejor hacia los externamente y por collo shawky internamente esta va a ser una danza digamos cíclica porque va a empezar en un novilunio en el novilunio va a iniciar esta danza y como mencionó no porque no se vea no quiere decir que no esté simplemente siempre ha brillado y las danzantes se opacan ahora es la luna no brilla para que las danzantes brillen por ejemplo hay danzas donde tú puedes ir pintada y es tu parte femenina para que brilles hay otras danzas que gobiernan más la parte masculina de la luna de la luna llena y les impiden que no se pinten que no se pongan brillitos en la cara porque porque genera la parte masculinidad en esa parte hay como mucha disyuntiva y obviamente collo shawky nos está reflejando con la danzante cuando lleve su emblema que hay que desmembrar que las falsas ilusiones por supuesto desmembrar esas ideas saboteadoras esos sentimientos desgarrodadores también hay que desmembrar los deshacerlos de alguna manera todo ese tipo de situaciones emocionales que siempre estamos al día a día como una guerra también la desigualdad el desamor el el odio el amor en las faltas como se llama faltas de oportunidades y en esa parte de desafecto emocional que generamos ese es el propósito realmente de una danza ir con conciencia y con objetividad cuál es la todo el desastre rollo de la danza y por supuesto en el siguiente vídeo vamos a realizar los rezos para esta danza y bueno con esto terminó el vídeo de hoy no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente hasta entonces ha 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 ha